El personal médico del Centro Oncológico de Quimioterapia y Cuidados Paliativos, Dr. Clemente Guido, inaugurado en Managua hace seis meses, conmemoró este jueves el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, con una jornada de prevención y concientización. Enfocándonos principalmente en la prevención, la prevención antes de llegar al manejo, antes de llegar al problema. Se les está explicando a los pacientes y a sus familiares el cambio de hábitos dietéticos, realizar ejercicio, dejar de fumar, dejar de tomar licor, como medidas preventivas. En esta unidad médica en la que se complementa la atención brindada en el Centro Nacional de Radioterapia Nora Astorga, a diario se atienden a un promedio de 80 pacientes. Y dentro de lo que es el manejo del cáncer, está lo que es la parte de la radioterapia, y que se aplica en el Nora Astorga. La parte de quimioterapia es como la segunda fase o otra fase de tratamiento y la aplicamos nosotros en este centro. Con las vendió, porque tenemos que tener las vendió y la mirada en el Señor para que todo salga bien. Que estamos aquí, estamos bien atendidos, gracias al Señor. Yo llevo cuatro quimios, llevo allá. Sí, es que a mí me esperaron desde la mamá izquierda. Sí, en Berta Calderón. ¿Y cómo ha sido la atención, madrecita? Uh, buenísima. ¿Pues más qué? Sí, buenísima la atención. Las muchachas, las enfermeras, todo. En esta simbólica jornada también participó el personal médico de las unidades hospitalarias, donde son diagnosticados los pacientes. Con imágenes de Ernesto Rizo para Crónica TN8, Iliana Vásquez.